Una historia sobre las visitas. Como ves en esta pintura, hay la gente que visita a la enferma. Y ahora vamos a hacer este verbo. Odviedic, simplemente. Aspecto perfectivo y odviedic, aspecto imperfectivo, regular. Entonces, ¿cómo vamos a lograr a visitar a alguien o quizá simplemente como en esta pintura vamos a visitar de manera regular? Mira, odwiedzam, odwiedzam to miejsce minimum raz w roku. Koniec tym. Basta. Koniec tym. W następnym roku, el año próximo, odwiedzę inne miejsce. Mira, de verdad el vocabulario está super simple, entonces pienso que todo el mundo va a entender eso. Para las personas que recién empiezan voy a decir que aquí tenemos lugar, ¿no es cierto? Simplemente la palabra general lugar. Miejsce, miejsce. Aquí entonces odwiedzam to miejsce, este lugar odwiedzam y después, w następnym roku, odwiedzę inne, ¿no es cierto? Diferente, inne. La expresión también raz w roku es una vez por año, ¿no es cierto? Entonces, odwiedzam to miejsce, este lugar minimum raz w roku, una vez al año. Koniec tym. Basta. Estoy aburrida. W następnym roku, el año próximo, odwiedzę inne miejsce. Como ves, odwiedzam, odwiedzam de manera regular, odwiedzę, simplemente voy a lograr, este es mi objetivo, odwiedzę inne miejsce. Me parece muy fácil esta historia.